Muy buena noche y bienvenidos a la información deportiva aquí en CNN Noticias, su noticiero. Desde el día de mañana hasta el domingo, Cristian Gamba, el entrenador municipal de voleibol, estará desplazándose a Tuluá con hombres y mujeres nacidos a partir del 1 de enero del 2001, edad de Juegos Deportivos Departamentales, a Campeonato Departamental de Voleibol. Ha dicho Cristian Gamba que espera que sus muchachos y sus muchachas, sus dirigidos den los resultados esperados. Se ha trabajado fuertemente y eso esperamos todos, que todos los cartabueños que salgan a representar nuestro municipio, pues les vaya muy bien, como lo hizo también la Selección Cartago de Fútbol de Salón Femenina, que se ubicó quinta en el Campeonato Departamental Femenino, reitero, en el municipio de Tuluá, donde el gran campeón fue UGA, su campeón, el municipio de Cali. ¿Qué pasa con el skateboarding? Le decíamos ayer, ha llegado a Cartago y quiere quedarse. ¿Cómo hacer? ¿A dónde ir? Pues bien, la invitación es este domingo a las 5 de la tarde al Patio Nódromo, allí a su interior, en la pista de hockey. Aquí está David Cardona. Gracias. 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 Hola a todos. Sean bienvenidos a las noticias del entretenimiento en Zona Rosa. Marzo es el mes de la mujer. Aquí en el canal CNC tendremos un especial dedicado a todas las mujeres del norte del valle. El próximo 14 de marzo, un programa en vivo en directo con muchos premios, rifas, sorpresas y dedicado a todos esos seres maravillosos. Recuerden, gran especial de la mujer, próximo 14 de marzo en vivo en directo por el canal CNC. No se lo pierdan. El mes de la mujer, celébralo con el canal CNC. Este 14 de marzo, gran especial en homenaje a la mujer. Sábado 14 de marzo, desde las 2 de la tarde, rifas, sorpresas, regalos, serenata y todo para las mujeres. Y Sonia, la voz del amor, una cantante catagüeña, estuvo con nosotros en Zona Rosa. Música Dime que no vales nada, que tu mundo he sido yo Dime que te sientes solo, que te mueres de dolor Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor Lo nuestro va a marchar también, que de mis heridas no voy a acordar Me pensaré, que todo funcione una visión Suplícame, que tenga piedad en ti, que me conmueva el corazón Pídeme que olvide todo, pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil que te dé otra vez mi amor Humíllate, dime que no vales nada, que tu mundo he sido yo Dime que te sientes solo, que te mueres de dolor Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor Humíllate, siente lo que yo sentía cuando me hiciste adiós Únete en la soledad, en la triste Humíllate, pídeme perdón llorando de rodillas Háblame, dime que sin mí tu vida no es la misma Implórame, que vuelva a besar tus relatos con ternura Háblame, que vuelva a llenar tu cuerpo de caricias Convénceme Y para finalizar, Zona Rosa, los debo a todos ustedes con la película recomendada Una película ganadora de los premios Oscar 2015 Birdman que se encuentra en las principales salas de cine del país ¿Cómo terminamos aquí? En este desastre Estabas una estrellita de movie, ¿recuerdas? ¿Por qué te llevas tus wings y tus birds? Vino tinto, el mejor café gourmet de la ciudad Gran variedad de preparaciones a base de café Vinos importados de los mejores viñedos Heladería, coctelería, licores, tabla de quesos y mucho más El mejor lugar para disfrutar eventos culturales en vivo Vino tinto, café, vino, cultura y arte Todos los días desde las 3 y 30 de la tarde Terrera segunda con calle 20 esquina Parque Lineal Carpaco Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram Muchas gracias Xiomara, la información del entretenimiento a esta hora a través de CNC Noticias Antes de finalizar nuestro informativo Tenemos que contarles a ustedes que este sábado 7 de marzo Se estará efectuando la versión que tiene que ver con cuentearte La número décimo octava para ser más claros La cual se llevará a cabo en la concha acústica Gracias a ustedes que este sábado en la concha acústica Muy bien, ahí está la invitación para todos los cartagüeños Nosotros llegamos a la parte final de CNC Noticias Central Bajo la dirección de Eridis Polo Manosalba A ustedes les agradecemos por acompañarnos en esta emisión No olviden que estaremos mañana en punto de las 6.30 de la mañana Con más información a través de CNC Noticias Matinal A las 11 de la mañana nuestra remisión Y a las 7 de la noche la emisión central Feliz noche para todos